Muy buenas tardes desde España, buenas tardes para los países de América, respectivamente, desde donde me estáis viendo ahora mismo. Y es que ayer fue la audiencia de los hermanos Menéndez, o iba a ser, porque en realidad se pospuso, esto hay que decirlo. Vamos a ver ciertos artículos en el día de hoy, un poco todo el popurrí de noticias que hubo, que fue bastante grande. El caso de los Menéndez, pensábamos que iba a dar un giro bastante grande, pero esta comparecencia virtual se vio no solo limitada al tema de las voces, sino que incluso sabemos que se pospone para el 30 de enero. Ahora lo vamos a ver. Esto lo dicen, bueno, todos los medios de comunicación, obviamente, que esa plaza es tener la decisión sobre si deben revisar la condena de los hermanos Menéndez. Solo sobre eso. Me parece que han estallado todas las personas que siguen este caso. En los Estados Unidos está siendo muy mediático, de hecho, fijaos por aquí las grabaciones, todas las cámaras que había, todos los programas de televisión. Y es que este caso lleva siendo tendencia desde hace muchísimo tiempo. Aquí veíamos a la tía de los hermanos. De hecho, me parece que incluso sale por aquí estallando en una de estas partes. Vamos a verlo en este programa en Telemundo y ahora seguimos con otros, analizando un poquito qué es lo que ha pasado en torno a este caso y el mediatismo que está cogiendo últimamente. La audiencia para una nueva sentencia en el caso de los hermanos Lyle y Eric Menéndez en Los Ángeles, luego de que este lunes y por primera vez en 28 años se les iba a escuchar y a ver en forma virtual desde la cárcel. Pero por problemas técnicos, ellos solo pudieron seguir la audiencia por teléfono. Edgar Muñoz nos tiene el reporte. Oye, es tremendo que realmente un caso de tanta relevancia pase en este tipo de cosas, ¿no? O sea, era un día como súper importante. Estaba allí todo, absolutamente todo el mundo. Y en Estados Unidos, ¿y qué pase esto? No sé. Problemas técnicos le jugaron una mala pasada a los hermanos Menéndez. Eric y Lyle Menéndez, condenados a cadena perpetua por el asesinato de sus padres, debían comparecer ante la corte de Van Ays, pero por dificultades para conectarse desde la prisión en San Diego. Impidieron que pudieran verse sus rostros ni oírse sus voces en la audiencia. O sea, es que literalmente yo escuché que los periodistas como que lo vieron un poco o lo... Bueno, escucharon un poco de fondo sus voces, pero que ni siquiera los vieron allí. Los esperamos en casa, no puede continuar esta situación, dijo Joan Van Der Molen, hermana de la mamá de los Menéndez, quien señaló al juez, que le partió el corazón ver que su hermana Kiri, asesinada por sus hijos en 1989, nunca hizo nada refiriéndose al abuso sexual del papá a uno de sus hijos. Teresita Menéndez, hermana de José... Brutal, ¿eh? Aquí vemos a la tía de los hermanos, o sea, la hermana de la madre de la Elieric, diciendo, por Dios, estos chicos que ven a casa por Navidad, o es lo que pensaban que iba a pasar. Pero ahora van a ser meses bastante largos hasta saber un poco qué es lo que pasa. Y es que están con el cuerpo un poco tenso por ver y por saber si se revisa nuevamente esa sentencia y estos dos meses, sobre todo este último, vamos a decir, posible último, posible última Navidad en la cárcel va a ser muy dura. José Menéndez señaló que sus sobrinos han pasado suficiente tiempo en la cárcel, 35 años, y espera poderlos ver libres antes de su muerte porque confesó, padece de cáncer y está bajo tratamiento. A la audiencia solo se permitió el ingreso de 16 personas, entre ellas estaba el influencer Cristian García, quien describe la reacción del juez ante los nuevos testimonios en el caso. Yo pienso que tocó el juez, pienso que está yendo en la manera que va a ir bien, que van a salir. El juez Michael Jessic informó que dará tiempo al nuevo fiscal de Los Ángeles, Nathan Hoshman, quien asumirá el cargo el 2 de diciembre. El abogado de Los Menéndez insiste que han purgado suficiente condena en la cárcel. Yo espero que el juez los mande a los hermanos a la casa, lo más pronto posible. Es muy conmovedor, dijo el abogado de Los Menéndez, Mark Yeragos. Este abogado ajeno al caso considera que la evidencia es muy grande para que se tome una decisión rápido. Hay miles y miles de hojas de documentos, de testimonio y de pruebas contundentes que un juez tendría que revisar en una sola mañana y realmente no es factible. Es que es una barbaridad la de evidencias que hay. O sea, yo por aquí en los vídeos que hemos hecho en un mes analizando el caso, eran una auténtica barbaridad la de cosas que había. Y seguramente nos faltan muchísimos, porque al final es difícil. Con un caso tan grande y de hace tanto tiempo, sobre todo viéndolo desde España a Estados Unidos, seguramente nos falten muchas cosas por analizar y que tendremos o que veremos próximamente. La nueva fecha de audiencia para los hermanos Menéndez será el 30 y 31 de enero del próximo año. Pues tendremos el 30 y 31. Al final se modifican esas fechas que se decían. También os quería hacer por aquí este vídeo reaccionando un poco al popurrí de noticias de estos días, que está siendo bastante grande en cuanto al caso de los Menéndez Brothers. Y es que vamos a ver también por aquí, esto es de Noticias Telemundo. Quería ver, espera, ¿cuál era el otro? Este programa del Gordo y la Flaca, que estaba aquí la periodista, que esta sí pudo entrar a la sala. ¿Cómo estás, Lili? ¿Cómo estás, Raúl? Efectivamente, mira, desde muy temprano estábamos aquí en la corte de Van Nights en California, en donde hay más de 200 medios de comunicación cubriendo esta audiencia, que se esperaba que tuviese una decisión tal vez feliz para los hermanos Menéndez. Pocos fueron los que estuvimos en la corte, nos dieron como un escarapel especial para poder entrar a la corte. Los teléfonos nos los quitaron, no podíamos utilizarlos, los metieron en una bolsita para que nadie tomara ni siquiera una fotografía, ni se supiera lo que iba a pasar en ese momento por decisión del juez. El juez incluso había, fíjate la ironía de la vida, después de 28 años de que los hermanos Menéndez no estaban presentes en una audiencia, este iba a ser su regreso, ¿no? Pero hubo problemas técnicos increíblemente, no pudo conectarse. La comunicación de la imagen de los hermanos Menéndez se quedaron esperando en la cárcel en San Diego porque la comunicación falló y no pudimos verlos. De hecho, yo escuchaba cómo la asistente del abogado Mark le llamaba al departamento de las correcciones de las cárceles, por así decirlo mejor, y se escuchaba cuando sonaba y le respondían, porque ella también trataba de que los hermanos estuviesen en video. Yo me imagino que era muy bueno para ellos que todo el mundo lo viera, o por lo menos las personas que estábamos presentes en la corte. Y al final ni siquiera se pudo ver, ¿no? O sea, ni siquiera se vieron a los dos hermanos, ni por videoconferencia, ni allí, ni en ningún lado. Yo este tipo de cosas, la verdad es que no la entiendo. Y aún por encima se aplazan todo esto cuando había allí más de 200 medios, dicen, ¿eh? O sea, que esta audiencia había allí más de 200 medios en Estados Unidos, pero por estas fallas parece que hicieron que el juez reprogramara la cita para enero de 2025. Me parece una completa locura esto, ¿eh? Me parece súper raro que pase esto aún a día de hoy y después de tantísimos años en la cárcel. Y bueno, esta es una de las cosas o consecuencias que podrían tener el caso de los hermanos Menéndez, ¿no? De hecho, antes os estaba filtrando por aquí unas imágenes de la revista Hola. Esta la sacaban varios medios. La Fox estaba entrevistando aquí a Nick Bonano, me parece que se llama, que es un chico, bueno, un hombre que fue a la escuela con Eric Menéndez y que justo sacaba aquí una foto de Eric. A ver si está por aquí en... Sí, mira, aquí está. Amigo de la escuela de Eric que sostenía esta foto justo a la entrada del tribunal. Aquí lo vemos. Pero se está viendo bien ahí, ¿no? Vale, espérate. Esta audiencia que va a ser programada para el día 30 y 31 de enero, como ahora nos estaban diciendo. Va a tener tiempo adicional para la nueva administración del fiscal del Distrito de Los Ángeles. Más fotografías vemos por aquí a Tami Menéndez, que es la mujer de Eric junto con su hija Thalia. De hecho, yo las empecé a seguir por Instagram y tal. Están súper, súper activas con todo, o sea, con lo que es todo este caso. Aquí vemos al abogado de Eric y de Lyle saludando a Joan van der Mollen, que antes la veíamos aquí hablando. ¿Cuántos años tenía esta mujer? Ya 90, ¿no? O así. Había muchos familiares. Dayan Hernández, que es sobrina de Kitty, que habló muchas veces en televisión también. Y aquí vemos, es que fíjate, o sea, fíjate la de medios de comunicación que hay aquí, ¿eh? Es una auténtica barbaridad lo que mueve este caso, ¿eh? Y como tal, en YouTube nadie lo sigue el caso, ¿eh? Me parece rarísimo, ¿no? Que un caso sea tan mediático por un lado, pero por otro, o sea, no hay youtubers como tal que comenten nada de este tema. Eso sí me extraña, me llama mucho la atención porque normalmente cuando hago un estreno, yo creo que soy el único canal en YouTube que está tocando el caso en los hermanos. O sea, es tremendo, ¿no? Aquí vemos a los dos abogados, defensores de los hermanos, de Erick y Lyle. Y luego aquí una foto del reparto de tickets para estar presente en la audiencia. Había 16 boletos, ¿no? Habíamos visto 16 o 17 boletos para entrar y iban como por sorteo. Madre mía, con el Black Friday, ¿eh? Bueno, quería enseñaros por aquí alguna de las fotos. Vamos a seguir viendo esto. El juez fue claro y le dijo, hoy yo no voy a tomar ninguna decisión. Voy a escuchar los dos testigos que ustedes tienen aquí presentes, que son la hermana mayor de José Menéndez y la hermana mayor de Kiri Menéndez. Voy a escucharlos, pero voy a tomar, voy a posponer la audiencia para enero 30 y enero 31. El abogado dijo que probablemente iban a necesitar los dos días, enero 30 y enero 31, porque tengo que leer más de 15 cajas que tengo todavía pendiente por hacer. Y además tengo que esperar a que venga el nuevo fiscal general que se posiciona en diciembre 2. Así que todo el mundo quedó esperando. Claro, por eso yo decía, yo cuando vi esto, de no, porque va a ser en diciembre, no sé qué, tal. A mí ya me sonaba muy, muy raro, porque yo pensaba, realmente esto puede llegar a ser en diciembre y que lo hagan en dos días el fiscal este, se lea el caso, un sumario de miles de páginas. Me olía raro, ¿eh? Raúl, aquí está con nosotros el abogado Vance Owens, nuestro analista que nos va a explicar. Vance, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy acá en la corte de Van Ays. ¿Qué significa legalmente lo que el juez decidió hoy? Pues significa ahora una tercera posible avenida de libertad para los hermanos Menéndez, porque ya sabemos que el mismo gobernador de California está haciendo un esfuerzo. No, el abogado fiscal nuevo Nathan Huckman está revisando y ahora esta audiencia del Avias Corpus es una tercera avenida. Entonces eso le debería dar esperanza a los hermanos Menéndez de que van a salir por un conducto o por otro. ¿Tú crees que definitivamente se habrá? No, fija, esto tiene, muchas personas tienen la convicción de que los hermanos van a salir, pero hay otros que no tanto, ¿eh? Porque hay muchas cosas que tienen que pasar para que eso se dé. ¿Una libertad para los hermanos Menéndez? Yo estoy convencido en que sí, debido al hecho de que ellos fueron prohibidos presentar pruebas contundentes de parte del Papa en su caso que sucedió hace 35 años, y eso fue un error. Error gravísimo, si es que no se presentó ni una. O sea, no hubo prácticamente nada de evidencias. Absolutamente nada, fíjate que lo de Roy Rosselló ya salió hace unos años, yo no sé por qué realmente puede tardar tanto esto. Que están corrigiendo ese error casi tres décadas después. El hecho, Vance, por ejemplo, la tía de ellos, hermana de una de las víctimas, que esté pidiéndole al juez, esté defendiendo a sus sobrinos, diciéndole es suficiente. Hombre, cuanto menos eso es llamativo. Cuanto menos eso es para pensarlo un ratito. O sea, para pensarlo un ratito, ¿no? Que la hermana de la mujer que fue asesinada por sus hijos esté pidiendo eso, al menos es para darle una vuelta. Que ya tengan 35 años, nosotros no sabíamos el horror que estaba pasando. Él lo dijo así en la corte, él era un ratito de niños. El hecho de que ella sea hermana de una de las víctimas, ¿influye en la decisión de un juez? Todo eso influye, Tania, y claro, ese viene siendo el meollo del asunto. El hecho de que los jóvenes fueron víctimas de... Ahora sabemos eso. En ese entonces, hace 35 años, no había sucedido el movimiento Me Too y el abuso era más oculto. Ahora ya está ante los ojos de todos nosotros. Entonces, un jurado que escuchara este caso hoy y entendiera que el papá era abuso, hubiese sido otra sentencia completamente distinta a la que recibieron de cadena perpetua. O sea que... Joder, es que eso, si paras a pensarlo así, esas dos personas llevan 35 años en la cárcel. O sea, decir esto así tan rápido de... No, es que si fuese ahora tendría que tener otra condena ya. ¿Y qué pasó en estos 35 años? O sea, ¿qué pasó? Porque puedes pensar, ¿no? Es que ahora mismo lo único es que le van a rebajar un poquito a lo mejor a tener libertad condicional. Es que es una barbaridad, ¿eh? También pensarlo de esta manera, ¿no? El privar a una persona de la libertad durante tantísimo tiempo, ¿no? Que los hermanos han hecho una barbaridad, eso está claro, ¿no? Pero para mí las barbaridades mayores habrían sido las de los padres, sin duda. Lili y Raúl, no sé si ustedes tienen alguna pregunta para Vance Owens. Está habilitado nuestro analista para escuchar alguna pregunta que tengan. Yo se las puedo transmitir. Claro que tengo una pregunta para Vance. Bueno, primero, no van a salir ni para Thanksgiving ni para Navidad. Esto saldría después en enero. Pero yo le quiero preguntar al abogado Vance. ¿Tuviera que haber otro juicio o el juez pudiera decidir que es soltarlos en enero después de ver las pruebas que él revisó? Claro, esa es la pregunta. ¿Habrá otro juicio o no hay otro juicio? Te pregunta Lili y Raúl que si habría otro juicio, ¿necesitarían otro juicio o el juez ya tomaría la decisión? Creo que el juez ya tomaría la decisión debido al hecho que las pruebas ya están establecidas. Hay cantidad, Raúl y Lili, miles de hojas de pruebas, hay testimonio. Entonces es cuestión solamente de revisar lo que ya tienen en su posesión y tomar la decisión basado sobre esas pruebas. Yo me imagino también que en todos estos años algunos familiares se trataron de recordar como ciertas cosas que pasaban en el entorno familiar con los hermanos y los padres. Y entonces ahí yo no sé si quizás a estas nuevas pruebas que se acumulan de Roy Rosselló, de los Menudo, etc. Y aparte lo de la carta a Andy Cano que ya está fallecido. Otras cosas más de la madre de Andy, por ejemplo, ahora que veíamos a las hermanas por un lado de José y otro de Kitty, no sé si a lo mejor ellas pueden contar algo nuevo que recordasen estos años. Seguramente haya más cosas que por ahora no sabemos y que no se hayan filtrado. Las tías se preservó hoy porque ellas están en su tercera edad y no querían que ellas quizás fallecieran antes de poder preservar ese testimonio. Tania, la otra pregunta que tengo es por qué no hay imágenes de ellos. Yo sé que no vinieron a la corte, yo sé que no había conexión, como tú dices, por internet, que me parece raro. Pero cómo es que no hay imágenes, porque usualmente, aunque no te dejan entrar en cámaras, hacen dibujos de donde ellos estén. ¿Ellos estaban en la cárcel o en otra corte? No, desde la cárcel estaban. Sí, Raúl, te explico. Raúl quiere saber por qué no hay imágenes dentro de la corte, ¿no? Porque aunque no hay posibilidades en algunas cortes de que se entre en cámaras, siempre hay como unos dibujos, ¿no? Y si ellos estaban en otra corte o si estaban... De hecho, con lo de Paz Dari, siempre hay como... Bueno, se filtraron los dibujos estos y tal. Bueno, y en muchos otros casos en Estados Unidos siempre pasa cosas similares. En la cárcel donde ellos están pagando su pena. Raúl, creo que se pensaba que la tecnología iba a funcionar y no era requerido tener un artista porque iban a estar ellos en una imagen por video, pero hubo fallas técnicas y no se pudo presentar a los hermanos. Debido a eso, no hubo artista, Raúl. Raúl, te cuento que yo que estaba presente en la corte, el juez le dijo a las personas técnicas, le decía, para la próxima tienen que arreglar esto, no me pueden hacer sentar a mí aquí cuando no todo está listo. Y ellos intentaron... Hombre, a ver, cuanto menos es raro, ¿eh? Que un caso así pase algo de este estilo, que no puedan salir los hermanos, que no haya ninguna imagen, que no haya nada. Luego se pospone para el 31 de enero, no sé, 200 medios allí. Y raro, la verdad. Intentaron hacerlo, intentaron hacerlo, hacían esto. El juez se fue. Después, cuando regresó, cuando le dijeron, no hay manera de tener la imagen de los hermanos Menéndez, dijo, ok, bueno, vamos a seguir con esto adelante. Y para la próxima, por favor, que esté esto listo, de que los hermanos estén presentes en video. De hecho, el abogado de ellos, Vance, había hecho una declaración que él mismo dijo, no solicité que vinieran los hermanos Menéndez a esta corte, que lo trasladaran desde San Diego, porque no quiero que haya gastos para la comunidad, Vance. Así es. Mark Geragos trató de proteger a todos los contribuyentes de impuestos, que obviamente estos gastos de la corte son pagados por nuestros impuestos, y trató de ser conservador fiscalmente y no gastar ese dinero, y tenerlos en video, pero lastimosamente no se pudo. No se pudo, 28 años. Vance, ¿crees que ahora la audiencia del 11 de diciembre se suspende, definitivamente? Lo más probable es que se suspenda, como ya hay una fecha ahora para enero, entonces probablemente esa fecha se va a cancelar. Pero recordemos, los hermanos ahora tienen tres vías de salida. Tienen la vía del gobernador, Gavin Newsom, tienen la vía de Nathan Huckman, el abogado fiscal, y tienen esta vía del avias corpus. Entonces, todo va para positivo para los hermanos Menéndez. Madre mía, tres vías, y al final veremos, ¿eh? Veremos, porque no está nada, nada claro, ¿eh? Que vaya a pasar lo que la gente, o bueno, la gran mayoría ahora mismo popularmente quiere, que es la libertad de los hermanos ya. Pero, no sé yo, ¿eh? Aunque haya esas tres vías, yo también lo veo complicado, ¿eh? Lo veo bastante complicado, aún así. Lo siento yo. Otra última pregunta, Vance. Los más de 200 medios de comunicación que habían aquí presentes, ¿influye eso en la decisión de un juez? Influye en la decisión del juez, y recordemos que el abogado fiscal es un político. Recordemos que este juez es un político. Recordemos que el gobernador es político. ¿Por qué es importante eso? Porque los políticos quieren estar en el buen gusto de la gente para recibir más votos. Entonces, ellos han tomado el pulso de la comunidad y reconocen... Y por eso es tan importante cómo ha cambiado un poco el prisma del caso, sobre todo en los últimos cinco años, con documentales, series, lo de Netflix y tal, la turba popular ya lo que opina. Es verdad que hay mucha gente que opina contrario y es totalmente respetable, pero hay que decir que la corriente popular en cuanto a este caso y lo que querrían, en este caso políticamente, vamos a decir, pues va a favor de lo que sería la liberación de los hermanos. Y eso yo creo que influye bastante. Que el auge de la gente es libertad para los Menéndez. Claro. Ok, Lili, Raúl, bueno, vamos a tener que esperar entonces hasta enero en donde nuevamente estaremos aquí especialmente con nuestro asesor para que nos explique exactamente lo que va a pasar con los hermanos Menéndez que causa expectativa increíble en todas partes del mundo. Yo estaba sentada al lado con una chica... No, la verdad es que la expectativa era tremenda, ¿eh? O sea, yo estoy seguro de que hubiese todos estos medios de comunicación. Es importante también, ¿eh? Bastante, bastante. No sé qué os parece también el tema de que se haya aplazado, fallas tecnológicas y tal. Si os parece raro eso, porque a mí un poco, sinceramente, de una audiencia tan importante y que tenía tanta mediación. Pero bueno, vamos a seguir comentando más cosas de este caso porque es tremendo, tiene muchísimo y seguramente en esta semana, este inicio de semana, vamos a decir, estamos justamente a martes, miércoles, jueves. Supongo que irán saliendo noticias. Me gustaría saber qué más cosas se van a presentar y qué es lo que está encima de la mesa, aparte de la carta, lo de Roy Rosselló y demás. Os voy a comentar por aquí también un vídeo que estaba saliendo en las últimas semanas que me parece de lo más clave, por así decirlo, que yo he visto últimamente, hablando del mayor mito sobre el caso de los hermanos Menéndez. Y es que hay muchas personas que siguen el caso desde hace muchísimo tiempo que aseguran que los padres no comían, ni dormían, ni estaban viendo la televisión, que todo eso es un mito de los reportajes que se han hecho hasta el día de hoy. De hecho, tenemos por aquí un vídeo que no os puedo poner porque literalmente salen las fotos de... Bueno, me entendéis, ¿no? En el que José y Kitty estaban viendo la televisión comiendo un plato de fresas con nata, ¿no? Decían fresas con nata. Y es ahí cuando salen todas las fotos. De hecho, las fotografías y tal, disparos, etcétera, están todas en internet, están en los reportajes. O sea, se lleva viendo esas imágenes desde que la gente sabe de este caso y desde que apareció. Entonces, cuando están comiendo fresas con nata, llegan los hijos, supuestamente, y rupen en la habitación con esas escopetas. Y esa es la historia que se cuenta. De hecho, siempre se sacaba la foto, ¿no? Con las fresas, la nata ahí removiéndose y tal. Una historia que envejece de una forma que supuestamente para algunos expertos en el caso no sería cierta y que no encajaría con la real, ¿no? Que esa sería una película realmente y que eso no sería del todo cierto. Que en el 89, José estaba sentado al frente del televisor comiendo ese plato de fresas con nata y Kitty estaba en la misma habitación. Parece que Kitty y José estaban sentados con sudaderas mirando la televisión y comiendo eso, que os acabo de decir, y también helado. Y todo esto también es el tema de la escena y los hechos en este caso. Si podría llegar a ser importante o no. De hecho, siempre en el juicio empezaron a salir esas fotografías, etc. Y en el momento que entraron los padres y los asesinos estaban viendo televisión y comiendo eso, ¿no? Sin amenazar a sus hijos. Por lo cual, esto que siempre se debatió en el juicio es que realmente si los padres estaban inofensivos, tranquilos en su sofá, en su casa, y vienen por la espalda estas personas y acaban en su propia casa con esas escopetas que habían comprado anteriormente, pues entonces prácticamente no tenían nada que hacer. Esta es una de las cosas que siempre se había dicho. Incluso hay como reportajes de strawberries and ice cream, que sería como fresas y helado, que es como el inicio de todo este caso. Pero realmente aquí muchas otras personas y expertos en el caso decían que tenían bastantes dudas sobre si realmente esto era cierto y si los padres hubiesen estado en esas circunstancias o fueron los medios los que adulteraron esta versión. Incluso, bueno, los abogados es como que colocaron una percepción un poco errónea de que José y Kitty estaban sentados al frente de ese televisor comiendo ese plato de frutos rojos, etc. y que fueron salvajemente asesinados por sus hijos. En la cocina, había pastillas con residencia de crema y residencia de azúcar. Pero a este día, la gente habla de cómo José y Kitty estaban sentados a ver la televisión y comían strawberries and ice cream. Claro, es lo que les estaba diciendo, de que los medios esto lo repitieron hasta la saciedad y ahora nosotros lo estamos repitiendo para que veáis el mayor mito de la historia. O sea, fijaos en esto. Eso jamás sucedió. Fíjate lo que dice esta detective. Es que realmente funcionó muchísimo porque fijaos que hay mucha gente que actualmente no quiere creer en las nuevas evidencias sobre los padres, etc. Y es que tenían como esa ternura de los padres comiendo el helado y tal en casa y cuando entran los hijos, la foto de las fresas y tal, sentados en su casa tranquilamente y que llega alguien a incordiarte aún por encima a dispararte hasta en nueve ocasiones. Claro, toda esa escena contribuyó yo creo que a la sociedad y al pensamiento general de este caso y fue importante porque era el inicio de todo. Bueno, este reportaje creo que es de CarTV o bueno, no lo sé realmente, pero me parecía como bastante importante colocaroslo por aquí porque es como el inicio de todo este caso. Ahora comentaremos más cosas del tema del fiscal que están saliendo últimamente a los medios de comunicación. Bozing off y luego también volvemos por aquí con más reacciones a este gran caso que es el de los Menéndez. El gobernador Gavin Newscon ha intervenido en el complejo caso de los hermanos Menéndez en los últimos días. Todo esto mientras hay una solicitud de clemencia que sigue en el aire, con un cambio clave en la fiscalía y un rumbo que está generando toda la polémica historia de los hermanos con el asesinato de sus padres que parece estar a punto de dar un giro inesperado más de 34 años y medio después. Y es que el caso de los hermanos condenados en el 96 a cadena perpetua parece que experimenta giros significativos en las últimas semanas. Por ejemplo, el exfiscal del Distrito del Condado de Los Ángeles, llamado Gascon, había solicitado esa nueva sentencia para Lyle y Eric, una, por así decirlo, bocanada de esperanza que habíamos visto anteriormente en otros vídeos que hemos sacado por aquí. Sin embargo, el gobernador de California, Gavin Newscon, ha decidido posponer cualquier acción respecto a la solicitud de clemencia hasta que el fiscal del Distrito Electo, Nathan Hodgman, asumiese el cargo y revisase el caso. Incluso hemos visto que había hablado con varios medios de comunicación en los Estados Unidos. Y hay que decir que la oficina del gobernador emitió una declaración obtenida por NBC News, en la que señala lo siguiente. El gobernador respeta el papel del fiscal del Distrito para garantizar que se haga justicia y reconoce que los volantes han confiado en el fiscal del Distrito Electo, Hodgman, para llevar a cabo esta responsabilidad. El gobernador se remitirá a la revisión y análisis de caso Menéndez por parte del fiscal del Distrito Electo antes de tomar cualquier decisión sobre clemencia. Nathan Hodgman, que va a asumir el cargo del fiscal del Distrito del Condado de Los Ángeles el 2 de diciembre, expresaba su intención de analizar detenidamente y con toda la evidencia disponible el caso de los hermanos antes de decidir si apoyaba la liberación de los Menéndez. En declaraciones recientes, él decía, no habrá ninguna duda sobre su compromiso de revisar minuciosamente el caso antes de tomar una decisión. Este desarrollo se produce en medio de un cambio político en la Fiscalía de Los Ángeles tras la derrota electoral de George Gascon frente a Nathan Hodgman. Y es que la elección de Hodgman generó expectativas sobre posibles cambios en la dirección de la oficina de la Fiscalía y también en la gestión de casos penales de alto perfil como lo sería en los Menéndez. Y es que el caso de los hermanos captura la atención pública durante décadas. Y esta reciente solicitud de clemencia reavivaba el debate sobre su condena y también las circunstancias que rodearon en la muerte de sus padres. Con esta revisión pendiente por parte del fiscal de Distrito Electo y la decisión final del gobernador News Kong, el futuro de Lyle y Eric permanece incierto por el momento. Muchos personajes públicos han hablado sobre el caso de los Menéndez después de esta salida de Netflix. Incluso el actor Javier Bardem relacionó a todas las críticas sobre la serie de Los Hermanos. Pues dabais su punto de vista ante esas críticas a la producción y lo que sería este histrión español que confesaba si le gustaría que Los Hermanos tuvieran otra oportunidad en la vida. Y es que tantísimos años después hay demasiadas personas que creen que de verdad debería ser así. De hecho, hay que decir que hay todo tipo de cuentas desde estas producciones que han salido posteriormente aquí en Netflix y en Prime Video y HBO y otro tipo de reportajes sobre este grandísimo caso de los años 90. Pues hay que decir que ahora hay muchísimas cuentas que se dedican a colocarlo de justicia para Lyle y Eric y hacer muchísimo ruido en las redes sociales. Hasta el otro día, yo creo que os dije en uno de los últimos reportajes que me parece que había sido el sábado y el domingo que en Brasil era trending topic lo de justicia para Lyle y Eric o justicia para los hermanos Menéndez. Después de todo este tiempo y es que estamos casi ya a 20 de noviembre. Quedan unos días para saber qué va a pasar con el futuro de los hermanos. Y es que para muchos nunca estuvo tan cerca la libertad de Lyle Menéndez y Eric Menéndez. ¿Qué respondes tú a las críticas? Es una expresión artística, no es un documental. Y es una lectura de lo que pasó basado en algunos hechos evidentes, pero también en muchas opiniones de muchos protagonistas del caso. Quizás los hermanos estaban diciendo la verdad sobre sus acuerdos. Creo que sí. El actor que encarna a Eric Menéndez dice que les crea a los hermanos Menéndez. Hablamos del show, de su comunicado. Eric me dijo que había escuchado cosas muy buenas de la serie. Él se está tomando su tiempo para verla, lo que es entendible. ¿Te gustaría que quizás ellos tengan otra oportunidad legalmente, los hermanos Menéndez? Bueno, yo creo que si pueden realmente avanzar en el caso y demostrar aquellas cosas que dicen, me parecería que sería estupendo, claro que sí. Como os digo, en las últimas horas no se paraba de hablar de indulto para el caso de los Menéndez. El tema de Gavin News con esa decisión de clemencia para los dos asesinos, en este caso para muchos y para la fiscalía en aquel momento así lo eran. Pero el equipo de defensa de los dos hermanos llevaba a cabo al menos tres acciones distintas para intentar liberar a los hermanos. Uno de esos escenarios implicaba buscar clemencia del gobernador, pero el gobernador Gavin dejó claro el lunes que esa opción tendría que esperar por el momento. Aunque para muchos es una de las más factibles. Y es que Newscon dijo el lunes que vería qué quería hacer el nuevo fiscal de Distrito del Condado de Los Ángeles, Hotzman, respecto a este caso y tomar su propia decisión sobre la posibilidad de clemencia. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.